Música Música Ahora si que parte la que tu quieras No, 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 no Esa está cae No sea para allá Ya se atoró Ya se atoró Música Música Ahora si que, ábrela ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ya lo está tapando! ¡Ya lo está tapando! ¡Muñeco! ¡Acaba de drogarse! ¡Sí! ¡No, no, no! ¡Vale! ¡Vale! ¡Acaba de drogarse! ¡Veinte tamales y un litro de atole para el 2 de febrero! ¡Ah, la madre! ¡Ya valiste madre! Bueno, ¿eh? ¡Órale! ¡Primer muñeco! Mira, güey, si te sale muñeco vas a tener que traer una olla del tamaño de los globos de cantoña, ¿eh? También. Y también te traes tu ese, tu tanquecito para calentar. ¡Ya! ¡Otra vez! ¡Los globos de cantoña se hacen presentes! ¡El 2 de febrero! ¡Veinte tamales y un litro de atole! ¡Va, va! ¡Ahí está! ¡Me comprometo, va! ¡Ya está! Y también les traemos un globo, ¿va? ¡Ah! ¡Elevamos otro! ¡Ah, el primero! ¡El primero! ¡Va, Melate! ¡Va, va, va! ¡El primero va! ¡Entramos! ¡Primero de febrero! ¡Ya está! ¡Ya, se llevamos! ¡Va, va, va! ¡Va, carnal! ¿Cuál toque? ¿Dónde dejaste, Sam? A ver, córtale, córtale, córtale. ¡A ver, córtale, córtale! ¡Ah! ¡Veinte tamales! ¡Veinte tamales y un litro de atole para el primero de febrero! ¡Órale! ¡Ahí está! ¡Es que puse usalentes, no ve! ¡Órale! ¡Ah, va, va, va! ¡A ver, no, no! ¡Ahora sí que! ¡Ya valió madre! ¡Ya valió! ¡Sácalo, sácalo! ¡Ábrale, ábrale! ¡Otro! ¡Otro muconete! ¡Acaba de valer! ¡Veinte tamales! ¡Su hijo no le tocó, pero usted sí le tocó! ¡Otro veinte tamales y veinte atole! ¡Veinte tamales y veinte litros de atole! ¡Venga, sí! ¡A ver, a ver, no! ¡Ábrelo, ábrelo! ¡Bien, ábrelo, ábrelo! ¡Ah, no, no! ¡Sí! ¡Mira, mira! ¡Ahí está mi pedo! ¡Otro veinte tamales! ¡Veinte tamales! ¡Y otros veinte litros de atole! ¡Órale! ¡Por si a alguien le toca, traigan pastel o algo! ¡Vaya, ya está! ¡Venga, vámonos, amiga! ¡Hasta aquí llega Mitch! ¡Mitch! ¡Mitch, no vayas a salir que tú también eres fitness! ¡Más grande, Mitch! ¡Ah, sí, no se vale! ¡Échale otro pedacito! ¡Sí, Mitch! ¡No manches! ¡Cómo no! ¡Ya le tocó! ¡Como quiera ir a ir a ir a ir! ¡Ira, ir a ir a ir! ¡Vamos! ¡Ya salió! ¡Ya salió! ¡Ya salió! ¡Ya salió! ¡Es una bendición compartir los alimentos! ¡Qué va a ir! ¡Ey! ¡Kiwi, qué va a decir! ¡No lo tenía planeado! ¡Veinte tamales y veinte litros de atole! ¡Ejue! ¡Sí, sí! Y si tú quieres asistir a la fiesta del primero de febrero, Caile, hay un chingo de tamales ¡Ira! ¡Ira, papá! ¡Ira, señora! ¡Otros veinte tamales! ¡No, maches, señora! ¡Enséñe el muñequito! ¡Enséñe el muñequito, señora! ¡Muestre el muñeco! ¡El papasote que es! ¡Aquí no lo muestre! ¡Ya vimos nosotros! ¡Eh! ¡Eh! ¡No, maches! ¡Ya le tocó a don Aivi! ¡Ah, no! ¡A su hija, vale! ¡Le tocó a usted también, muñeco! ¡Oiga! ¡Hoy no! ¡Está el chiquis, ya! ¡Grande, don Aivi! ¿Eso qué? ¡Cómo no, don Aivi! ¡Ah! ¡Mire, ya le tocó! ¡Ahí está, don Aivi! ¡Ahí ya le tocó! ¡Ah! ¡Le quería cortar la cabeza! ¡Ah! ¡Ya le iba a cortar! ¡Y como oigan las cosas del productor! ¡Cuarenta tamales y ochenta litros de atoques! ¡Así es, papá! ¡El muñequito salió igual que el productor con sus talguitas! ¡Hasta aquí llega Mari y vas a ver que también le va a tocar muñeco! ¡Cállate! ¡Mira, ya le salió! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Ah, ya le salió! ¡Ah, sí! ¡Ya le salió! ¡No, no, no! ¡Mira, ya le salió! ¡Ya, ya le salió! ¡No, ya le salió! ¡Ese ya! ¡No, ese ya era suyo! ¡No, bonita suya! ¡Comente si salió o no salió! ¡Comente ahí en el superchat! ¡Lo cortó! ¡Ni modo! ¡Ni modo! ¡Así es! ¡Que comente! ¡No, así! ¡Ya deben los tamales! ¡A ver, vamos a ver! ¡Lo cortaste! ¡Vamos a ver qué dice la gente! ¡Es como! ¡Es como! ¡Es como! ¡Es como! ¡Es! ¡A ver! ¡Mira! ¡Mira, los hombres la defienden, pero las mujeres la atacan! ¡Se paga! ¡Vámonos aquí a comentarios! ¡Vámonos a comentarios! ¡Ya le toca muñeco a Mari! ¡Órale! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Órale, doña Mari! ¡Que no esconda el muñeco en la rosca! ¡Se le salió! ¡Se le salió! ¡Voy yo antes de que la cagues tú! ¡Ay, mamá! ¡Ay, aquí está tu picharrón y chocolate! ¡Ay, no! ¡Se levanta el popote! ¡Ay, yo voy a cortarle grande para que vean que no tengo miedo a nada! ¡Mira, ya me salió! ¡Ya me salió! ¡Ay! ¡No puede ser! ¡Le hubiera cortado antes! ¡50 tamales! ¡50 tamales y 50 litros! ¡No te hagas, güey! ¡Es un placer para mí compartir los alimentos con ustedes! ¡Es la bendición de Dios! ¡Va, va, va! Compromete a los 50 tamales y a los 50 litros de ator, ¿eh? ¡Va! ¡Ahí está! ¡Señores! ¡Te toca, te toca! ¡Entusias! ¡A ver, ábrele, ábrele! ¡Damos, chicos, vayanlos! ¡Steve! ¡A ver, a ver! ¡Ah! ¡Cande! ¡Otra bendición! ¡No! ¡Ese no es de él! ¡Én es morenito, güey! ¡Ah, sí es de él! ¡No, ching, quedó de él! ¡Pero sí es mío porque, mírenlo en frente! ¡Ah! ¡Ay, ya tengo uno! ¡Ah! ¡Ahí te va a salir, güey! ¡Te va a salir, güey! ¡Te vas a joder! ¡Era de la llave! ¡Sí es mío! ¡Le salió! ¡Le salió! ¡Te va a salir, te va a salir! ¡Te va a salir, vas a ver! ¡No, no! ¡Ábrelo, ábrelo, papá! ¡Ábrelo! ¡Sí, sí! ¡Machín, ábrelo todo, 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 todo! ¡Ah! ¡Qué es esto! ¡Es un placer para él! ¡Güey! ¡Está cabezón este! ¡Está cabezón, güey! ¡Unas palabras, unas palabras! ¡Aquí nos vemos al 2! ¡Una bendición! ¡Muchas gracias a toda la gente! ¡Gracias! ¡Ahora, güey! ¡Que sienta males de cabeza! ¡No salió nada! ¡Ah, que sí! ¡Sí tenía! ¡Sí tenía! ¡Ahí está! ¡No, pues qué pasa! ¡Mire! ¡Mire! ¡Ahí está donde iría! ¡Ahí está! ¡A ver! ¡A ver! ¡Ese pinche toto está como... Aquellas que no le responden se lo quieren enjaretar a huevo! ¡Sí, don't you! ¡Es qué? ¡A ver hasta aquí! ¡Es el próximo espectáculo donde hay de film! ¡A ver aquí nuestro colega! ¡Ay, es bien poquito! ¡Ahí está, ahí está! ¡Ahí está, pero ahí está la maldición! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Sí! ¡Ya ves! ¡Ya ves! ¡Ya son 20 y 20 tamales! ¡Otros manches! ¡Son los muñecos que rosca! ¡250 tamales y 300 litros de atole! ¡Llévele, llévele! ¡Sobres! ¡A ver, el papacito de Rondán lo grabamos! ¡Y él mueve! ¡Ya le dije que no ponga su culito! ¡Mira! ¡Y ahí es donde le sale! ¡Ay, no manches! ¡No tiene! ¡A ver, a ver, a ver, Rondán! ¡A ver, Rondán! ¡Señores y señores! ¡Este es el primer programa del año! ¡Su programa humorístico! ¡Ey, güey! ¡Dirección Enrique Segoviano! ¡No, señoras y señores! ¡No, señoras y señores! ¡Este es su programa de los más virales del show! ¡Agradecemos a todos y cada uno de ustedes que nos acompañan a través de las redes sociales! ¡Agradecemos a toda la familia que se ha incorporado a los más virales del show! Que poco a poco vamos creciendo más, vamos dándole, vamos acá haciéndolo y les deseamos un feliz año nuevo. A nombre de los más virales del show, los chicos en el 5, la chica Seidy y todo el grupo, nuestros amigos de los globos de Tantoya y todos nuestros invitados, les deseamos un feliz año, un feliz inicio de año. Y, este, ¿algo quiere agregar mi carnal? Mira, para, bueno, para todos ustedes, para todos los virales, les traemos 4 globos, 5 globos de parte de Turmaila para que ustedes los regalen a su público. ¡Vale! ¡Ahí está, ya está, ya está, señores y señores! 5 globos para que veas, los vamos a regalar, pero ahora va a ser para la próxima semana, ¿no es bueno? ¡Ah, me parece, va, me parece! ¡Ahí se va, me parece! ¡Ahí se va, caballeros! ¡No se olviden suscribirse a nuestras redes sociales, los más virales del show! ¡El show! En Facebook, en YouTube, en TikTok. ¡Ah, vamos a enseñar los globos que vamos a regalar para que vean! ¡Ah, ándale, mira, mira, papá! ¡Ahí está para que vean! ¡Ah, ándale! ¡Lo prometido es deuda! Aquí tenemos 4 globos que vamos a estar regalando entre hoy y mañana para que tú lances tu cartita a los Reyes Magos, ¿eh? ¡Ándale! ¡Ahí está! Y, bueno, señores y señores, damas y caballeros, ¿algo que quieras agregarle, Cachito? Damas y caballeros, muchas, muchas gracias. Nosotros nos vamos, este, su programa, los más virales del show, las chicas Amy y chicos en E5. ¡Ándale! ¡Ya nos vamos! ¡Ándale! ¡Muchas gracias, cuídense mucho! Y, bueno, yo nada más lo que quiero decir es que se la pasen bien, gocen a su familia, ahorita que se puede, que nunca sabemos, así que échale ganas, buen inicio de año y nos vamos los más virales, el show. ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete!